¡Buenas noviembreros y noviembreras! Bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube. Yo soy SuperGori y una vez más estamos aquí y os vamos a traer un vídeo de Ayuntamiento 10 de un ataque que creo que vale mucho la pena dominar. Es el Kingwald Bowie. Hay muchas variantes de ataque y muchas formas de hacerlo. Y aquí vamos a traer tres repeticiones, cada una que tiene un toque diferente. Cada uno ataca un poco a su estilo. Bueno, aquí traemos una repetición de Seco, de Freeman, con su cuenta 10, que es Seco. Y aquí veis que lleva para hacer una caminata, lleva cuatro sonadoras, usa un globo de testeo. Testeo es porque si hay alguna mina aérea, pues que se la coma el globo y no nos mate ninguna sanadora. Una de esas minas negras que hay. Hay esa rabia para cubrir a la reina, para que no se nos caiga de esa caminata, que no se aguante viva. Y con un baby se ha hecho simplemente con un baby, no lo he usado nada más. Con eso ha sido suficiente y se ha quitado los edificios que necesitaba para dirigir la reina hacia abajo, hacia las 6. Y bueno, sigue la caminata y ha salido una bomba negra. Nos ha quitado una sanadora, ahora ya vamos con 3. Y luego también los globos que tiene, hay dos formas de usarlos. Uno sería, si hubieras tenido un ataque delante, bueno ahí se ha logrado quitar una mina, ¿vale? Pero quiero decir, si tiene un ataque delante que sabe dónde están las trampas, pues sí que echa el globo y te la quitas la trampa. Aquí no tenía ningún ataque delante, como es evidente. Entonces sí que acertado por ejemplo con ese globo, así como un poco de testeo sí que lo ha acertado. Y se ha guardado 3 globos, que un poco lo que decía es que también puedes usar unas tropas un poco como de refuerzo. Unos montas, unos globos puedes usar. Pero la idea principal es hacer esa caminata que lo que hace es un funnel, ¿vale? Para que todos nuestros lanzarrocas entren hacia dentro de la aldea. Podemos llevar un golem en vez de peca, o el peca, o usar el rey. Podemos llevar brujas o no llevarlas. Pero siempre va bien llevar unas cuantas brujas y veréis en alguna que otra repetición. Si no, de este vídeo de algún otro que os traeré. Y veis que las brujas, como cuando va a hacer ataque, pues van generando. Y también ese tanque, esos esqueletitos que generan, ¿vale? Ese tanque también nos viene muy bien. Aquí, por ejemplo, veis esos 3 globos que los ha usado para quitarse, por ejemplo, alguna defensa que veía. Por ejemplo, aquí se ha quitado una torre de magos, si no me equivoco, que iba a dañar esos lanzarrocas. Que no tenían ni poción, ni tenían las brujitas que les tanquearan con los esqueletos, ni tenían las sanadoras. Entonces, la torre de magos seguramente nos lo hubiera matado. Y así se ha habitado con esos 3 globos y ha conseguido que continúe el ataque. Bueno, aquí otro ataque seco también. Vemos que tiene este ataque dominadísimo. Y aquí también, en este ataque, en este ejército, también tenemos que tener en cuenta el salto ese que llevamos. Que nos sirve bastante para dirigir nuestro ataque hacia donde queremos. Aquí, por ejemplo, también ha hecho lo mismo que antes. Un grupo de testeo. Ese baby para hacer el corte. Lo único que se ve y no le va a aguantar mucho porque le ha salido, por ejemplo, esos teslas que le han salido ahí. Pero bueno, ha logrado quitarse el edificio que podía haber torcido a nuestra caminata. Y ya está. Fuera de problemas. Luego, el otro corte que tenemos que hacer, porque tenemos que hacer dos cortes. Uno lo hace la reina y el otro tenemos que buscar hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Bien sea echando el peca, brujas, lanzarrocas, magos, lo que necesitemos. Hay que echar lo que necesitemos. Aquí, por ejemplo, con el mago se ha quitado ese campamento de las seis que sí que molestaba. Y luego esos edificios se los ha quitado con peca y rey. Que lo ha hecho muy bien porque ha logrado que se metan luego hacia adentro el peca y el rey. Que se unan a nuestro ataque. Es decir, nos viene genial. Luego aquí también llevaba unos pocos gigantes como también para que hicieran un poco de tanqueo ahí en esa entrada. Y es lo que decía al principio, se puede adaptar el ejército de mil formas diferentes. Hay gente que le gusta meter globos o yo también me gusta meter montas, unos pocos. O unos gigantes para esa entrada. Otro un golem, otro va con dos pecas, por ejemplo. Uno lleva más brujas, otro lleva más lanzarrocas. Eso puede variar bastante y en sí el ataque, la estrategia no va a cambiar por eso. Pero sí que, por ejemplo, lo que decía aquí al principio del ataque, el salto. El salto sí que vas a buscar luego que continúe el ataque. Que salga de ese centro después del ayuntamiento. Bien sea porque el ayuntamiento está en el centro y se rompa el carro. O bien sea porque el carro ya no ha podido avanzar más. Pues ese salto va a conseguir eso. Que se nos siga avanzando el ataque. Y sobre todo lo que vamos a buscar con el salto es seguir buscando las siguientes infiernos. Porque ya sabemos que el infierno es una defensa que hace muchísimo daño. Entonces con el salto también podemos juntar la zona por donde vamos con la incursión. Y comunicarla hacia donde queremos que vaya. Hacia el infierno que sería lo que mejor nos vendría. Porque lo que digo, si es tan único te puede achicharrar. O en múltiples, por ejemplo, lanzar rocas también le puede hacer mucho daño. Si no nos quedan sanadoras, por ejemplo. Pues sí, por eso. Y bueno, aquí un ataque de Lady Shikat. Y también veremos, por ejemplo, el salto que provechoso lo hace. ¿Vale? Porque consigue ir a por la otra infierno. Que se nos queda bastante apartada, bastante incomunicada. Y bueno, aquí por ejemplo, le echa las sanadoras un poco alejadas, ¿no? Las echa detrás de la reina. Porque, por ejemplo, esa torre de infierno. Es ese rango que tiene. Lo que quería hacer es que las sanadoras no entraran en ese rango. ¿Vale? Porque va a avanzar por ese lateral con la reina. Pero quiere que las sanadoras no entren en ese rango. Por eso no las he echado detrás de la reina. Para que no se apegaran tanto a ella. Y que fueran las sanadoras más hacia las seis. Y luego aquí, como tiene bastantes edificios que limpiar. Pues lo que echa es P.E.K.K.A. Y cuatro lanzarrocas. Una bruja para que vaya ya limpiando. ¿Vale? Ahí tiene bastante que limpiar. Entonces sí que tiene que esforzarse un poco en echar más tropas ahí. Porque el principal gordo del ataque lo tiene que echar junto con la reina hacia adentro. ¿Sabes? Reina carro hacia adentro. Y ahí que ya ve el funnel bien metido. Que no se le va a desviar nada. Pues ya mete esos lanzarrocas y esas brujas. Y el rey también para que nos ayude con un poquillo de tanqueo. Ahí vemos que va siguiendo todo el carro. Le vamos metiendo rabias. Porque con las sanadoras. Nos vemos tanto rato. Si os habéis fijado. Las sanadoras cuando tienen oportunidad. Se ponen a curar todo lo que pueden. Bueno. A veces se nos quedan ganchas curando un golen que está pegando un muro. Pero bueno. De normal. Curan todo lo que pueden. Igualmente. También tenemos una poción de vida. Que si vemos. Que nos están curando. Por ejemplo. En algún punto. En concreto. O después de la segunda rabia. Se suele echar la vida. Pues ahí es donde echamos la vida. Sobre todo para proteger a los lanzarrocas. Y aquí lo que decía ese salto. Lo que ha conseguido es comunicar. Esa incursión que tenía. Que no ha llegado hasta el ayuntamiento. Era lógico. Se tenía que cruzar toda la aldea. Al carro. Y no iba a llegar. Pues lo que ha hecho. Es juntar. Hacia el infierno. Hacia el segundo infierno. Que nos quedaba. ¿Vale? Porque si no. Imagínate que hubiera ido por fuera. De esa. Porque está más o menos en una isla. Ese infierno. ¿Vale? Estaba así protegida. Entonces. Cuando hubiera ido nuestras tropas por fuera. Limpiando. Entonces es difícil. El infierno nos hubiera ido machacando. Y la idea es quitarnos del medio. Cuando antes posible. Y bueno. Espero os ayude mucho el vídeo. Es un ataque bastante clásico. Pero que tienes que tener muy claro. Lo que es hacer un funnel. Y esos cortes. Que es lo que va a hacer que se dirija nuestro ejército. Hacia adentro. Luego hayas meterle las rabias. Y que arrase todo bien. Y no olvidéis suscribiros al canal. Y aquí os dejo una lista de reproducción. De ataques en ayuntamiento 10. Donde veréis ataques. Con carro. Y sin carro. Mucha suerte en los ataques.